Muy buenas noches, aquí estamos con un poquito de Wonder Wars A ver, cositas, si vienen cositas En primer lugar han sacado un parche pequeñito en el cual Bueno pues, hay una nueva cola de emparejamiento Eso significa que habrá distinta forma de emparejar el matchmaking Han aumentado las probabilidades de aparición de nuevos héroes y tropas en todo tipo de cofres Pero la gente andaba diciendo que le costaba un poquito conseguir las tropas y los héroes Así que le han dado un puntito más ahí para que podamos conseguirlos un poquito antes De hecho, incluso nos han dado unas llaves para poder abrir cofres que han enseñado que llaves son Y donde sea, y donde se utilizan Vale, han mejorado la optimización para tablets Han mejorado el rendimiento del juego La recuperación de contraseñas del MetaWord Que por lo visto no andaba funcionando muy allá Ya la han retocado Y correcciones de varios errores que no especifican cuáles, ¿no? Dicho esto, vamos al lío A ver, en primer lugar nos han regalado un par de llaves Según cuántos llevéis jugando o cuántas copas tuvierais Antiguamente también os habrían dado otras, ¿vale? Yo tengo un total de 5 ¿Dónde se hace esto? Bueno, pues tenéis que ir a la tienda Concretamente a la parte de cofres Y ahí veis que por cada cofre os pide una llave En este caso tenemos para elegir Cofre común, épico, cofre de leyenda O cofre de héroe, cofre de tropas Bien, yo creo que lo lógico y interesante sería Tanto en cofre de héroe y en cofre de tropas Siempre y cuando hayáis subido un poquito de copas Y tengáis algunos para desbloquear Eso como que le da más chicha, ¿no? Vamos a abrir uno de héroe Y vamos a abrir uno de tropas A ver qué nos da Bien, lo metemos por aquí Pin, pin Abre el cofrecito Y and the winner is Uh, guaca Ni a más 38 Le puedo subir de nivel ahí a tope ¿Qué más tenemos? Vale, el Sixie Le podemos subir de nivel Está bastante bien Me gusta Sixie Peeper Enorme Nos lo suben de nivel también A ver ¿Cuánto oro? 392 Está muy bien Y ahora uno de tropas Le damos aquí Abrimos Fijaros como arriba del todo Se nos quitan las llavecitas Bien ¿Qué tropas nuevas tendremos? Si nos toca Mira Tenemos a Granmore Perfecto ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Danos chichilla Vale, podemos subir de nivel a Wer Más, más, más Gimme more, gimme more A Claudine Nos suben un poquito Más, más Sophie Perfecto A ver Última Pero no menos importante Creo que es la última Uldren Nos lo suben de nivel Con Uldren Hay que probar cositas Porque Antiguamente Estaba más chetada Que le subía el daño Ahora solo le sube la vida Habrá que ver A ver con su habilidad Uh, una más Vale, a Ragor Que Uh, casi nos lo suben de nivel Y último Un poquito de herito 352 Me han dicho Estoy llegando por las 500 copas Estoy con un mazo Que, claro Es prácticamente de los inicios Y según contra Que gente te encuentres Que tengan otro tipo de tropas Te cuesta más O menos Pero vamos a ver Si somos capaces De utilizar este mazo Analizarlo un poco Y ver si conseguimos El subir unas poquitas copichuelas Más, ¿no? Así que venga Vamos a luchar Y a ver con qué nos encontramos Con este nuevo matchmaking Habrá que probarlo, ¿no? Vamos a ver Con un tranque nos encontramos Y cómo podemos plantear Esto de aquí Hay que analizar siempre Las piezas que tiene el rival Y a partir de ahí Intentar jugarlo siempre mejor que él ¿No? Es una cosa básica Pero, pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Bueno, caracoles Nos vamos a enfrentar a caracoles Vamos a ver 370 Los otros 500 Y las unidades son más o menos Las mismas Oh, tiene a Freddy Hay que tener mucho cuidado con Freddy A ver Tiene Tiene bastante daño Vamos a jugar Vamos a empezar aquí Con nuestro pequeño Ragor Tiene muchas unidades de daño Y encima les va a curar Con lo cual Va a ser un matchup difícil Para nosotros Pero bueno Vamos a intentar jugarlo Con cabeza Si podemos baitear La bomba Con Ragor Estaría bastante bien Igualmente Vamos a poner aquí A nuestro compañero A Sofi Para que pueda darle Un poquito de escudo A Ragor Aguante un poquito más Y veremos a ver Cómo lo hace Si nos pone la bomba Nos interesa Mira, la cambia Aguantamos Eso significa que Ahí le damos cañita Vale Qué pena no tenía Claudín Porque ahora nos vendría muy bien Son 50 Son 40 Mira, voy a cambiarlo No creo que lo quiera cambiar Él va a dejar aquí Efectivamente Vale, esto es lo malo Que te ponga Freddy en medio Y Freddy hace muchísimo daño Pero bueno Como Jen tiene bastante vida Hemos tanqueado muy bien Jen ahora va a morir Porque 40 de vida No le podemos quitar del tirón Nuestro Ragor Va a morir igualmente Así que voy a intentar O hacer 50 de daño al héroe O 50 de daño A la tropa que ponga Vale Bueno Pues ha asumido Que No matar a Jen No sé el por qué Y de esta forma Pues mira He conseguido Hacer un poquito de daño Al héroe de gratis Y aguantar Una ronda más Si yo quito A Sophie de en medio Los dos laterales Van a morir Me puedo quitar A su bomba No Vamos a dejarlo así Una ronda más Aunque pierda a todos Vamos a hacerle daño Es otra ronda de gratis Pum pum Daño al héroe Nos quitamos Ahí estamos Aguantamos un poquito más Pum pum Vale 91 al héroe Freddy Aguanta ahí No puedo poner nada más todavía Ahora En estas rondas Voy a absorber yo Mucho daño Aunque no creo que quite a Freddy Si yo le meto aquí Me va a quitar 10 Porque a Freddy No lo va a quitar No lo creo Ah pues lo ha quitado Bueno me viene bien Me viene bien Ahora él va a poner su bomba Yo voy a sacrificar a Sophie Por la bomba Salvo que a él le da Por poner una tropa En lateral No vale Pone la bomba Estaba previsto Sacrificamos a Sophie Mueren los dos Sophie le quedaba un turno igualmente Con lo cual no hemos perdido mucho Y ahora él tiene 4 tropas Nosotros tenemos una Tenemos que jugar con mucha cabeza Si yo le hago 50 del tirón A ver si no atina Lo mismo pone a Freddy en medio Era un temor que temía Pero bueno Ahora sí o sí Tiene que cambiar a la tropa Para cubrirme Porque si no Le voy a matar Y mi opción es poner Por aquí a la bomba Y con esto deberíamos de matarle Al héroe Bien por un lado Bien por otro Ponga lo que ponga El héroe de la izquierda Va a morir O sea la tropa de la izquierda Tiene que morir Esa línea va a caer Lo tiene muy complicado ya Vale Dos tropas fuera Pero aún así No puede absorber Todo el daño Y con la bombita Que ya tenemos Simplemente con Poner uno a cada lado Nos vale Para poder ganarle Con un golpe más Listo Vale Lo teníamos un macho complicado Pero al final Nos ha salido bien Así que venga Vamos con más Siempre suele ser complicado Este mazo Cuando tienen alguna tropa Un poquito de más alto nivel Que se desbloquea más alto De copas Así que vamos a ver Con un mirror Más o menos Que hemos tenido Hemos ido bastante bien Mira 720 Le tenemos por delante Vamos a ver Qué tal se nos da Uff Bueno Nos viene con Indaya Nos viene con Indaya Tenemos a Freddy Se antoja bastante complicado Vamos a dejar que empiece Puedo Bueno Puedo empezar agresivo A lo mejor en el medio Por si me saca Freddy En el medio A la primera Sí Bien Perfecto Nosotros no atacamos Pero subimos 10 puntitos Vale Ahora la pregunta Es qué va a hacer Me lo cambia por la bomba Saca a alguien más agresivo Yo no puedo poner A nadie en los laterales Si lo cambia por alguien agresivo En este caso No tiene a Halur Seguramente ponga Glob Para que lo mate de un golpe Efectivamente En este caso Nos llevamos A su Unidad de más daño Podemos seguir iniciando Con el mismo A lo mejor ahora pone la bomba Si pone la bomba También no nos viene mal Porque luego tenemos a Halur Ahí un poquito Vale Lo pone en el lateral Efectivamente Ahí la ha jugado muy bien Él La ha puesto en el lateral Pero bueno Hemos conseguido hacer un poquito De daño al héroe Ahora puede cambiarlo Puede poner la bomba Nosotros vamos a poner aquí A Halur Vamos a doparle Una vez más Vale En este caso Zigzy Lo va a matar a Freddy Directamente Porque no la ha cambiado Y al segundo golpe Le quita 40 Vale Ahora vamos a subir Un poquito de daño Bien ahí La quita 20 Si es la segunda vez Que se enfrenta a él Bueno en fin No pasa nada Si yo pongo A Jen aquí Jen va a sufrir mucho daño Pero va a aguantar Nos quitamos Uh ha metido a Sophie Ha metido a Sophie Son 20 de escudo Más 20 de vida Bueno ahora sí Ahora sí o sí Él tiene que quitar los 40 Vale Aguantamos del tirón Igualmente nos lo cargamos Y Le salvamos la vida Ahí estamos Y ahora seguramente Le ponga aquí la bomba Para cargarse a ese Halul Que se le está viniendo arriba Y nosotros vamos a proteger a Jen Efectivamente Ah pues no ha puesto la bomba Ha puesto el otro Bueno igualmente nos viene bien Así que Este quién era ¿Cómo se llamaba este? ¡Oh! Déjame ver tu nombre Hombre Griever Vale Griever Por cierto Antes de comenzar el combate Hace 30 de daño el enemigo Con lo cual Bueno Si nosotros Cambiamos aquí ahora Sophie va a caer Halul va a aumentar Un poco el daño Vale Y nos viene bien Porque si no Vale Muere por ahí En este caso Le vamos a dejar A 10 de vida Vamos a sobreconer Un poquito de daño Vale Ahora vamos a sacrificar A Halul Porque le va a poner La bomba en medio Nos vamos a quitar A Jen Con nuestro glob De esa manera Le vamos a quitar La curación Efectivamente Estaba previsto Vale Vamos a subir un poquito Más de daño Pero como tenemos Todavía a Jen Activos Aunque no sé Si le va a dar tiempo A Jen A participar En el combate ¿Puedo sacrificar a Jen? Le sacrifico No Vamos a poner aquí Vamos a hacerle daño Directamente a Indaya Vamos a absorber El daño Del Gryber Perfecto No ataca a Indaya Si ataca a Glob Con eso le vamos a sacar Mucha ventaja Ya que nuestro euro Está bastante tocado Pero con esto Vamos a hacer que Le baje rápidamente La vida Son 147 Son muchos No sé si me va a dar 47 7 Empate ¿No? Ah no Hemos ganado Nos hemos quedado A 4 de vida Bueno pues Ni tan mal Oye al final La cosa ha salido Bastante bien No las has tenido Todas conmigo Ha sido emocionante Hasta el final Así que Bien 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 Nos jugamos una más Aquí es cuando la palmo Gente es como una más Una más Y al final Esa más Siempre te cuesta Da igual Nos metemos con ello De momento ha ido Bastante bien Ha estado un poquito Por los pelos Pero ha ido bastante bien Y poco se habla ¿Eh? Del musicote este Tranquilito Y ambiental Primaveral De pradera ¿Eh? Viéndose ahí A las ovejitas Pastar A las vacas Rumear Venga vamos a ver Contra Marzo Mira aquí vamos a ver Otro héroe Este héroe Tiene una peculiaridad Que es un poquito Más complejo De utilizar Porque a distintos niveles Hace un spellcraft Eh bueno Hace tres tipos de magia Daño Bloqueo Uff Este matchup Si va a ser muy 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 complicado Gente Freddy Freddy Y el fabuloso Cult No van a hacer mucho daño Vale Luego tenemos por aquí Al Kendrel Vale Tiene muchas unidades De daño Tanto laterales Como antes de empezar Yo me imagino Que ahora me pondrá A Freddy en medio Vamos a dejar Que Halur En un principio Si lo cambia Me viene bien A Freddy Quiero que lo pondrá En medio Para hacerme daño A la tropa No Ah pone a Jen Para curarle directamente Bueno Dice que va de chill De tranquilito Bueno pues nada Seguimos de chill No pasa nada Si esto es lo que hay Vale Ahora seguramente Me va a cambiar La tropa de Jen Para matarme A mi Glob Yo a su vez Lo que voy a hacer Es Librarme de su Halur Porque querrá Si boom Boom La que te va a esperar A ti Mira Pum A la pativa siempre Si que ha salvado Su Halur Pero no me he quitado También las dos unidades Que está bastante bien Bueno Me he quitado las dos No Ahora que quiere sacrificar En la zona de la izquierda Vale Me va a sacar Al Kendrel Lo vamos a aguantar Con Jen No No me lo has cambiado Pero bueno Pero que raro juegas Muchacho Vas al despiste No Por lo que veo Vale Pues escúchame Vamos a hacer una cosa Te voy a poner Por aquí a Halur Y vamos a empezar A cambiar las tornas De esto Que no me está gustando mucho Lo mismo me pone Halur En el medio Como diciendo No me vas a poner A ninguna tropa ahí No Me la pone en la zona De la izquierda Vale Me sigue dando daño Al héroe Está haciendo unos cambios Un poco raros Freddy Está jugando Con no poner a Freddy Ahora a Freddy Me lo va a poner En medio Vamos a cambiarlo Por Claro es que si Es que tengo que Me va a poner a Freddy En medio No me gusta Va a acabar con la bomba Y con el otro Si que me lo vamos a quitar A su Halur Porque va a interesarse Efectivamente Le interesa quitarse A nuestro Halur Bueno Pero realmente No le llega a la vida ¿No? Claro Lo tenemos ahí limpio Vale Hemos pillado al héroe Con su escudo No pasa nada Nosotros ponemos ahora A nuestra Sophie Aquí Y lo malo Es que aún le queda Kult Que Kult Quita 30 de daño Y eso Nos va a venir Muy 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 mal No se donde lo querrá poner No lo pone todavía Es cierto que Tenemos complicado La partida Tenemos complicado La partida Tenemos que Que forzar Todo lo máximo Tenemos que quitar Todo el daño Que podamos al héroe Vale Lo pone en medio Eso es malo Por nosotros Porque son 3 turnos Hasta matarlo Vale Ahora Kult Va a hacer Efectivamente Su habilidad Bueno Se lo pone allí Lo malo Es que va a hacer Una vez más La habilidad Se la va a comer Halur Efectivamente Y ahora Bueno Pues simplemente Le vamos a bajar 50 de daño Al héroe Eso es 96-74 El se pone escudo Yo le quito 40 Va a estar la cosa Y otra vez Ganamos Con 4 puntos de vida Increíble Amigos Lo volvemos A hacer Nuestra Sixi Espectacular Con 4 puntitos De vida Lo importante De subir el nivel A las tropas Que esos 4 puntitos De vida Nos han salvado Para ganar Dos partidas Nada Aquí lo dejamos A ver La historia Un poquito Es la siguiente Es controlar Los 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 personajes Que tienen mucho daño Del contrincante Es verdad Es verdad Es verdad Que cuando Te juegan Un Pues un Cool Cuando te juegan Un Freddy Que son Las tropas Que hacen daño Pues laterales O con habilidades Porque claro Yo a Freddy No le tengo Que me encantaría Tenerle Porque es top Freddy es top Para mi Pero bueno Hay que ir probando Hay que ir viendo De momento Vamos avanzando Poquito a poquito 40 copitas Que nos hemos llevado En el día de hoy Ya sabéis Tenéis las llaves Abrir los cofres El Discord Importantísimo El otro día Estuvieron explicando En el Discord El otro día Me refiero a ayer Concretamente Estaban explicando En el Discord La forma de Como abrir los cofres Que ciclo tienen Cuanto tardarías Incluso en Poder maxear tu cuenta Más o menos Entre comillas Aunque ahora acaba de cambiar Todo con este parche Pero estuvieron diciendo Cosillas que siempre son interesantes Pero podéis preguntar Lo que queráis Son muy amables Y ahí estaremos Todos por allí Contestando cositas Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao